Escucha, porque Dios puede permitir, escucha, que aún estando así para testimonio, tú puedes estar así y caminar sin dificultad. Porque así no se puede caminar si no hay dificultad. ¿Tú sentías mucha dificultad caminar? Mucha dificultad. Y ahora... No tanto. No tanto, sigue caminando. Ahora le paso. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, largo, largo. Sin miedo. No te vas a caer. Largo, largo. Sin miedo. Sin miedo. No te vas a caer nada. Sin miedo. Venga. Rápido. Venga, nada, nada. Venga. Venga, venga. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Mueve el pie. Mueve. Mueve. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Haz lo que no puedes hacer. 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 Tenga el nombre de Jesús. Tenga el nombre de Jesús. Muévelo como lo podías Muévelo Muévelo Camina sin dificultarlo Hazlo 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 Sigue nominando para allá Hazlo 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 Para tu momento Tú podías caminar ¿Tú podías caminar? ¿Tú podías caminar? ¿Tú podías? Cuando caminas ¿Tú sabes lo que te pasaba? No Me voy a cansar ¿Y ahora? ¿Estás cansada? Sigue caminando A su nombre Mira joven Escúchame algo Joven Escúchame mi amor Escúchame Dios me ha sido nacido Ese milagro maravilloso Y de día en día vas a ver Ese milagro maravilloso ¿Qué ha empezado a salir? ¿Sientes que ha empezado a salir? Sí ¿Qué ha hecho en esta noche? Señor Me tocó de una manera increíble Y me está facilitando Escúchame ¿Qué ha hecho? Me tocó de una manera increíble Y me dio una facilidad Y me dio una sanidad de la noche ¿Y sientes más posibilidad para caminar? Sí Antes tú no podías así Ahora que usted oró por mí Yo tenía mucho dolor en la columna Que vine, me fui para atrás Y volví otra vez Y ya Y una Uriar me oró también por mí Y ahora Y usted Y ahora en el nombre del sueño Sos sana ¿Sientes dolor? Ya me fue todo Dóblate Aquí, aquí Este horror Aquí, aquí Ya se me fue Se fue Este horror Se fue Se fue Dóblate Ya Pasa ahí para adelante Pasa ahí para adelante Pasa ahí para adelante ¿Te duele? ¡Ah, no! ¿Te duele? ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Gloria a Dios! ...aar pastor de esta rodilla Y no la siento Miren Escuchen Este minero ¡Eh! Escuchen ¿Qué pasó? Escuchen No podías caminar Miren Llegué al Señor Y miren, miren, miren No podías Brincas Brincas ¡Gloria a Dios! No podías caminar Ábre 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 A su nombre A su nombre No podías caminar Y ahora caminas Brincas 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 ¡Gracias!